Mi sueño más grande es ganar la Libertadores Si la gano me la tatuó y me retiro Esto declaraba el goleador Azulgrana previo al debut de Cerro Porteño en la Copa Libertadores Mi sueño más grande sería, pues, ganar la Libertadores No tengo tatuajes, si gano la Libertadores me la tatuó Realmente es una obsesión y es un sueño que tengo Ojalá poder lograrlo ¿Y vos qué pensás sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios que siempre te leemos